Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. De lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, que andan angustiados, que deseosos de querer saber, quieren al final alcanzar la felicidad en sus vidas, usted que es una persona tímida, que tiene problemas, angustias, dificultades, que no sabe que camino tomar, que tiene deudas, que es perseguido por enemigos peligrosos, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, que ha visitado religiones, que ha visitado psicólogos, médicos, que ha visitado diferentes personas y no ha tenido la curación, ni la sanación, ni el consejo correspondiente, recuerde que siempre hay una luz en su camino, este programa es cita con la vida, este programa se llama secreto de amor, porque el secreto más grande en la vida para triunfar es el amor, por eso yo a todos mis hermanos que me escuchan, les doy el mensaje y les doy el consejo, perdona y olvida lo que te hubieran hecho de mal, en palabras, obras e injusticias, una sola persona ganará con eso, tú mismo, que te liberarás del peso, del odio y de la amargura, y llegarás a tener el éxito correspondiente y la tranquilidad completa, usted es una persona que está perdiendo su hogar, que lo ha perdido, que ha sido víctima de envidia, de daños, de males postizos, que tiene un negocio que no progresa, un negocio que no prospera, que lo ha limpiado, lo ha lavado, ha ido a otros sitios, ha visitado a diferentes profesionales del medio espiritual y ninguno le ha podido dar respuesta a su problema, querido hermano, quiero decirle que yo con la ayuda de los poderes extrasensoriales, a través de la dinámica mental y a través de un puente telepático, le muestro a usted la cara de la persona que a usted le hace daño, le muestro el daño que a usted hicieron en el plato que come o en el plato que usted bebe, por medio de una lectura de cartas, por medio de una lectura de tarot, la palma de la mano, el iris de la vista, la zarrosidad de la lengua, yo le muestro a usted que es lo que le está pasando, cuál es el motivo de la vida,